When I popped off, then you go gave me just a little bit of hot chop Sigo pensando en qué le puedo contestar Cuando me preguntan de cómo soy en realidad Pasa que a eso nunca lo había analizado Sin conocerme tanto, les puedo contar que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado, loco, tímido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 perezo soy dormilón Oh, 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 perezo soy dormilón Oh, 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 oh Perezo soy dormilón Forever alone No me hablen de amor Estoy bien conmigo, también flía mi pana, me gira mi rol Así me siento mejor Más más piquete, más flow Salgo siempre en la una llena y mi fe la condena para el millón Me tiene mal ese ron Y ese ferna de litro Y la play 4 y el sushi y los party, las mami que vienen al show Pero para despejarme, solo prefiero acostarme Quedar kilito en mi cama, olvidar los celulares Ese ratito no llamen, ese momento no llamen Que no voy a contestarles, no llamen, no llamen Voy a contarles, contarles, contarles Que no soy nadie tan interesante Y por si queda dudas, como soy en serio Aprovecho el ratito para confesarles que soy Chico tranquilo, sin nada para opinar Siempre en lo mío, tal vez soy egoísta Pocos amigos, pero mucha historia pa' contar Un reservado loco, timido, pero pegado Algunos dicen sí, otros dicen que no Y la buena pa' ti, también la buena pa' vos Yo solo sigo aquí, sentadito en el sillón Siendo un chico aburrido, pero eso soy dormilón Oh, 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 perezo soy dormilón Oh, 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 perezo soy dormilón Oh, 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 perezo soy dormilón Oh, me on the drums, on the drums Yeah, Paulo Londra Big Leas, los mayores Ey, de Cristo, man Y aún es con flow, oh, 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 yeah I, 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 I'll be on the drum Home run Home run Home run Bam